Ahora soy Player One Youngly... Ay, cambiaron No hay tipo Switch? No, todavía no hablo de programa Láser Link ¿No podes poner los personajes que usan tampoco? Podría Está buena esa Lucho lo hace, se lo vamos a copiar a Lucho Como todo lo que hacemos, le vamos a copiar No hubo tan de Láser No, se sabe que la se tauntea Link tauntea, si se lo tomo tuta Se lo tomo tuta 21% El Dash Attack, Link tiene un grab Este Free Mele, saca la bomba Y la tiene enseguida Y se pone en la esquina a campear No, fue con... no se quedó campeando mucho Dash Attack Le hace la rolladita La de la que hace mamá cuando hace la Las este... Las empanadas El Spin muy arriba de Link Clásico Clásico de hacer el Spin No hacia el borde, sino hacia arriba Que yo le dije 40 veces que no lo haga más Pero está, estoy coacheando Así que no debería decir eso Ahí está de vuelta Pero esta vez le sirvió Ahí, bien 45 El Boomerang El Fer no Sale el Boomerang pero no Está el Láser arriba de él Ahí la pared Bien Backer El Láser por el Edgeward Se va muy para abajo y fue por arriba Si Para... Lo mató Con un Forward Mash El Cidrop de la bombita Y el Boomerang flechita Ner Backer del Láser Ahí va el Edgeward Backer Muy bien Un stock abajo Link Mirá el Forward Mash A ver si lo mataba a 4% a Jillipa Puede ser Digo Jillipa Es que es liviano Otra vez la planadita Está bueno ese Throw El Downer de Link Me muero El Downer de Link El Grau Si Boomerang derecho Y ahí, claro Se tuvo que asildiar el Boomerang Grau Lo tira Otro Boomerang flecha A perder Pero no había nadie Downer de Link Boomerang para adelante Flecha para ahí Y Ner Boomerang No No Ahí el Grau Láser estaba en el Shield ¿Qué es lo que quiere Láser? Ner El Edgeward de Link Ner Entra con un Forwarder La estiración de miembros de Jigglypuff No El Margoal Spin Pero Láser no punillea El Young Margoal Spin La barrera de Ner De Link Tira la bomba Saca bomba Giro ¿Esplota la bomba? No No, no explota la bomba No, no explota la bomba No, no explota la bomba Y estoy como aquí Láser elimina las stages No las banales Ya está No se juegan nunca más en todo el torneo Las eliminó Elimino a Mario Lo borró el juego La mayoría No podemos jugar más ahí No podemos jugar más ahí Uno Láser, solo Link Voy anotándolo acá ya Link Láser No hay nada No hay nada Láser con Villager Estaría bueno que te diga Personal El Link fue Young Link Por Láser Prim 2 Ah no Esto no fue Villager Idiota Fue Gigli Acá fue Y arrancan en Shoshis Shoshis algo Como le digo yo No sé si es Island O Story Creo que es Story Entonces se fue a estar re abajo Para darle un fair Ahí está el Kamikaze No lo tengo Sale el Snus Lo hace saltando por arriba Esperando que se le vaya el menú Está perfecto Le hace la arrolladita Como le gusta esa Está bueno Se ve bien Uy, le pegué el micrófono Barrera de Forwarders No, Downer Downer ese pa' que A Link volviendo por arriba Como de costumbre Otra vez Otra vez Otra vez Aterrizó en la plataforma Ahí Dolcea Le sigue dando golpes El Banker es bloqueado Over Tilt Un Down Tilt Ahí el Paco Tanto tiempo activo Que están esos penes Boludo Un tipo Quedaron nomás Y el Backer le queda el Stocko Un 23% Láser Eh Link se decide a ver Que va a comer Y mandó un Bank para afuera Ape Smash Lleva 41 Buen daño Buen daño Un Accelerato Un poco de velocidad Tal vez sea lo que precise Contra Giglipa Forward Smash Que no Mirá como corre Mirá como corre El Shab Iba por el Dash Attack Pero no muy rápido Es un crítico Tiene que ser Pero Si no Eso no fue Era un tremendo Forward Smash Lo mataba O incluso un poder Pero bueno Salió un Tilt Los Backers Los Backers De láser Otro Backer No deja de tirar aire Los láseres Con el Shilipuff Un Upper Lo mantiene el aire Lo duerme A ver si lo mata Ah le hace da La giradita No deja de tirar Si TiltiltiltiltiltiltiltiltiltIL Wow Tres Toklaser queda ya sin mana link, le quedan 15. Le da para tirar un hokupoku en una magia. Los zappers de láser son intratables. Y el gash attack lo mata. ¿Dónde está? ¿Dónde está el láser? No. Dos zeros láser. Bueno, vamos. ¿Vamos acá? Sí, bueno acá. Láser son mil resultados. ¿Tendría que ver bien? ¿No? No, 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 no. ¿No te olvido? Sí.